Ustedes creyeron que me había olvidado de las botas militares, de las combat boots. Y no, 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 no. Bienvenidos a mi canal, yo soy Andrea Álvarez. Este video es especial para mostrarles todo el look que puedo hacer con unas botas militares. Bueno, la verdad puedo hacer más, pero bueno, en esta ocasión, en este video, hay 10 looks. Y para hacerlo un poquito más difícil y como les gustó también los looks neutros, hice 10 looks con unas botas militares en colores neutros. Ya sea con petalón, con falda, con jeans y hasta con una especie de vestido. Porque estaba grabando y justamente me llegó el paquete con las cosas que faltaban de Shane. Y era un vestido que pues no terminó siendo vestido. Pero bueno, ustedes ya van a ver. Antes de empezar, yo quiero invitarte a que te suscribas. Sí, y en la parte de abajo donde dice suscribirse y quédate hasta el final. Vamos a empezar con el primer look. Un estilo mucho más rockstar. Sí, por los pantalones que son plateados. Me encantan, a mí me encantan. La verdad no los utilizo mucho, pero creo que con estas botas militares le da muchísimo estilo. Sigo con la misma onda de neutros. Acuérdense que los jeans son neutros. Esta es la playera con hombreras que seguirá en tendencia ahora también en primavera-verano 2021. Y no agregué una chamarra extra porque sí quería darle protagonismo a las hombreras. Por eso también recogí el cabello e hice una cola alta. Entonces ese es el super tip que les puedo dar. También denle protagonismo a sus prendas arreglando su cabello. Y también sabiendo si van a colocar una tercera prenda o no. Ahora vámonos con el segundo look. En este segundo look, chicas, también muy cómodo. Pero miren esto. Tenemos los pantalones cargos. Que ustedes saben que son estos que tienen bolsillos. Que son súper cómodos con las botas militares. Utilicé un top blanco. Y ahora este tipo crop en sudadera de lentejuelas. Fíjense que este yo lo compré el año pasado en estas mismas fechas. Y no era algo que estuviera en tendencia. Pero ahora sí. Ahora sí. Este tipo de cosas como mucho más crop tops. Pero más cortas que las cortas. Quedan increíbles. Además le agregué este punto de color. Este acento de color con esta mini bolsa lila. Y sí. Aquí sí solté el cabello. Para que diera toda una onda así. Muy también rockstar. Pero súper, súper cómoda. Vamos con el tercer look. Este me encanta. Me han pedido muchos looks con falda midi. Tranquilas que ya se viene. Esta falda midi debo de confesarles que la busqué en esa maleta. Sí, de la ropa que ya había sacado. Porque siento que va totalmente con esta onda de las botas. Las botas me gustan porque quedan un poquito arriba del tobillo. Y de verdad combina muy bien con la falda. Al ser negra. La falda también tiene una base en negra. Y también la utilicé con esta prenda. Que va a estar también muy en tendencia en este invierno. Y también lo vamos a ver en primavera, verano. Que son los cardigans cortos. Con esta especie de top. Es la verdad muy seductor. No es para todos los estilos. Pero si tú eres un estilo seductor. Atrevido. Que quieres utilizarlo. Que quieres utilizar esta tendencia. Bueno, este look puede inspirarte para que logres hacerlo. Puede ser con una falda más corta. Pero yo te doy esta opción con la falda larga. Ahora vamos con un siguiente look. Totalmente un estilo más estético. Un estilo mucho más natural. Para el seductor. Fíjense con estos pantalones. Que son talle altos. Sí, que los talles altos siempre estén. Y sí, los pedí un poco rotos. Como para darle una onda mucho más. Ya saben, mucho más relajada. Me quedan cortas. Pero fíjense que al momento de estas botas. Para ser un poquito altas. No pasa nada. Y te quedan increíbles. Ahora, le agregué un cinturón pequeño negro. Siempre me encanta agregarle cinturones. Y ustedes también pueden agregarle, por ejemplo. Un cinturón nude. O un cinturón dorado. No tiene que ser a fuerza negro y negro. ¿Ok? Y igual. El mismo crop top. Y el mismo cardigan corto. Con estos lentes yo me siento, no sé. Como Matrix. Ahora vamos con un siguiente look. Que estas faldas son unas faldas tipo tenis. Que son como tabliadas. Y la verdad es algo que también vamos a estar viendo muchísimo, chicas. Y más combinadas con sudaderas. Yo por eso utilicé esta sudadera. Que me encanta. Recuerden que esto es de lo último que yo pedí en Shane. En la cajita de descripción te voy a dejar cada detalle de cada prenda. Además le agregué dos collares. Lo utilicé en layering. Es decir, en capas. Y bueno, un short abajo. Sí o sí, chicas. Porque no queremos accidentes. Por favor. La verdad yo le doy a este look un 10 rotundo. A mí me encanta. Cuéntame si a ti te gusta. Esto es como para un estilo mucho más natural. Romántico. Ahora vamos con otro. Que estos son los Mongeams, chicas. Llevo mucho tiempo sin usarlos. Y hoy siento que puede ser el momento. Para ir un look como más para el centro comercial. Agregándole esta tercera prenda. Que es un abrigo negro con rojo. Y además un gorrito también rojo. Para darle esta onda mucho más de, bueno, Navidad. Frío. Para ir a hacer tus compras en el centro comercial. Para ir al súper. O simplemente para un día mucho más casual. El look está increíble. A mí me encanta. Yo le agregaría. Puede ser una bolsa negra. Puede ser también una bolsa nude. Tú cuéntame. ¿Qué le agregarías? Y bueno. Ya entrando en materia aquí con los Mongeams. También utilicé este siguiente look. Pero ahora vamos a cambiar. Nuestro suéter. Por uno. Cuello alto. Le agregamos estas collares doradas. Fíjense muy bien. El dorado. Y el cinturón es plateado. Sí chicas. Atrévanse. Rompan con eso de que. No puedo combinar plateado y dorado. Claro que sí chicas. Sí lo puedes hacer. Y además agregue este blazer. Que también vuelvo y les repito. No todos los blazers son para la oficina. También puedes utilizar los blazers. Para tu día a día. Como una tercera prenda. Que le da ese toque mucho más cool. La bolsa es azul. Cuadradita. Y ese blazer. Fíjense que tiene morado. Tiene azul. Y tiene negro. Y por eso va muy bien. Con todo el look. A mí me encanta este look. Yo también lo usaría chicas. Así que. Si por ahí tengo una ocasión importante. Bueno. Yo veo este video. Y me acuerdo que me puedo poner ese look. Ahora. Este es el vestido que yo les comentaba chicas. Sí. Me quedó muy corto. Y por eso le agregué estos Vico Short. Y también como es una nueva tendencia de los vestidos XXL. Recuerden que esta nueva silueta es mucho más amplia. Mucho más este Oversight. Y vienen también muchos looks como mucho más comfy. Este vestido yo le agregué ese pequeño cinturón. Y además. No. No le agregué un cinturón negro. Porque pues no haría el mismo efecto. Le agregué un cinturón con estampado. Que ese también chicas. Puede ser otro básico. Que puedes comprar. Yo te paso ahí el dato. Que es de. Ay. El de Animal Print. Pero es de serpiente. Sí. De serpiente. Que tiene blanco, negro y gris. Justamente chicas. También un neutro. Que puedes utilizar con cualquier color. Con cualquier neutro también. Entre sí. Y sí. También le agregué collares. Justamente este look. Siento que le falta algo. Además de que agregué sombrero. Y por eso le agregué otra de las tendencias. Que están actualmente. Perdón si se ve borroso. Que es. Los chalecos. Este chaleco chicas. Les confieso algo. Lo agarré del closet de la Morty. De cuando él vestía mucho más ejecutivo. De hace años para atrás. ¿Verdad? Entonces lo utilicé. Y ya no tuve que comprar esa nueva tendencia. Que está en la tienda. Busquen. Busquen en su closet. En el closet de su mamá. En el closet de su papá. En el closet de su abuelito. Y les aseguro que pueden encontrar tesoros. Y también le agregué. Estas leggings. De cuero. ¿Qué pasa aquí chicas? Justamente estoy utilizando. La regla de la proporción. Las leggings son ajustadas. Son de cuero. El vestido es XL. Y el chaleco. También es como mediano. No es muy grande. Entonces justamente. Por eso. Todo. Se ve. Justamente. En armonía. Perfecto. Obviamente también le agregamos. Otra tercera prenda. Por si hace muchísimo frío. Y le damos ese toque. También de estructura. Así mija. Somiría para los tacos. No. La verdad. Con esto iría a una cena familiar. Iría como a una actividad un poco más importante. Me gusta. Me siento cómoda. Puedo salir corriendo si yo quiero. Puedo estar sentada todo el día. O sea. La verdad. No me limita para nada. Y por eso. Amo las botas militares. Vamos con un siguiente look. Que este. Ahora sí. Estoy utilizando estos joggers. Estos son los joggers chicas. Que están bien. En vinipiel. Negros. Y aquí utilicé otro tipo de botas. Que bueno. Estas son un poco más grandes. Son un poco más shonky. Yo te recomiendo las anteriores. Porque van mucho más estilizadas. También las puedes utilizar a lo largo de este año. El otro. Y el otro. Y todos los inviernos. Esta es una tendencia que está actualmente. Sí. Pero pues no sabemos si va a perdurar. Las anteriores. Son un básico. Que sí o sí. Tienen que todas tener en su closet. Aquí con este look chicas. Yo me sentí en Matrix. Totalmente. O sea. Con los lentes. Y un top más nude. Para mis chicas cálidas. Así que. Experimenten. Prueben. Vamos con un siguiente look. Los mismos joggers. Pero ahora cambié el top. A un top negro. Y esta tercera prenda. Esta es una prenda personalizada. Tiene mi nombre. Y además también tiene. Ciertos estoperoles. Ciertas cosas. Que hace que sea una prenda. Muy muy protagonista. Por eso todo lo demás. Es en neutro chicas. Por eso estoy utilizando. Los joggers. El top. Y bueno. Este me encanta. Y además con el toque de los lentes. Lo utilizaría como para un domingo. Un domingo casual chicas. Ustedes para dónde lo utilizarían. Ahora. Esta es la joya. La joya de la corona. Estas son las combat boots. Que bueno. Es lo mismo que botas militares. Un básico que tienen que tener. Todas en su closet. Es algo que por ejemplo. Si bien tiene plataforma. Entonces esto te ayuda. A que no te canses. A la hora de caminar mucho. Pero no es una plataforma enorme. Que por ejemplo. Te vaya a estorbar. O que creas que te va a hacer el pie grande. No. Al contrario. Es algo mucho más estético. Viene mucho más delgada. Viene con cordones. Que me encanta. Esta onda con los cordones. Justamente lo podemos utilizar. Con los skinny. O con unos gyms. O con todos los looks. Que les mostré anteriormente. Además también trae. Este toque tan increíble. De las cadenas. Que justamente. Las puedes utilizar. O fíjense. Que también se las pueden quitar. Para esos días que dices. No. No le quiero dar este. No sé. No quiero que parezca. Que son los mismos zapatos. Tu chica. Tú le quitas tus accesorios. Y quedan perfectas. Son chicas totalmente de cuero. Es un producto mexicano. 100% elaborado. Sí. Aquí en México. Y les voy a dejar la página. En la cajita de descripción. Para que puedan ver. También la tienen en vino tinto. Yo ya las pedí en vino tinto. Chicas. Así que. Vayan a mi Instagram. Para que puedan ver también. Looks con estas botas. En vino tinto. Con eso de que soy la. Reina del color. No. No soy la reina del color. Pero me encanta el color. Ustedes díganme. Si sí lo soy. O no. Espero que te haya gustado muchísimo. Pero muchísimo. Este video que lo compartas con todas tus amigas. Y que me digas. ¿Cuál fue tu favorito? A mí la verdad me encantó muchísimo. Con el vestido. Blusa. Ya vieron cómo lo resolví. Simplemente cuando te queda algo muy corto. Pues ponlo en los pantalones. Pero ojo. Un poco más ajustado. Porque el vestido es amplio. Es oversight. Entonces puedes jugar con el equilibrio. Y utilizar algo más ajustado. Así que recuerda que tengo videos miércoles, viernes y domingo. Y yo te veo en el próximo video. Adiós. 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 Gracias por ver el video.